Silencio. Cálmate. ¿Jesús calma la tormenta? Traducción de Zulma M. Corchado de Gabaldá. Marcos 4.39. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Silencio. Cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Como ven, en esta mañana tengo un bote de juguete. Este botecito me recuerda de que estamos entrando en los meses de verano y muchas personas estarán montándose en sus botes y saliendo por los lagos o al mar. Algunos pueden ir de pesca, otros a esquiar en el agua y a otros puede ser que les guste pasear en el bote. La época en que se utiliza mucho el bote es también la época de tormentas, así que cuando tú salgas en un bote, siempre tienes que estar pendiente a las tormentas. La tormenta puede aparecer de momento y puedes necesitar ir a un sitio seguro en la costa. Un día Jesús y algunos de sus discípulos estaban en un bote en el lago. De momento, sin aviso alguno, se presentó una tormenta. El viento soplaba muy fuerte y las olas eran tan altas que el agua comenzó a entrar dentro del bote y estaba a punto de virarse. Mientras los vientos y olas movían al bote de un lado a otro, Jesús dormía apaciblemente en una de las extremidades del barco. Algunos de los discípulos se molestaron porque Jesús estaba durmiendo. Fueron a donde Jesús y le preguntaron, ¿Maestro? ¿No te importa que nos ahoguemos? Jesús se levantó y le habló a los vientos y la mar. El punto le dijo, Silencio. Cálmate. Tan pronto habló, los vientos y el mar se calmaron. Los amigos de Jesús se maravillaron. Ellos dijeron, ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? A veces hay tormentas en nuestras vidas. Puede ser una enfermedad, un problema familiar o la muerte de un amigo o de alguien que queremos mucho. En esos momentos, Jesús puede calmar las tormentas de la duda y temor en nuestra vida. Él no siempre quita todo el problema, pero si confiamos en Él, nos dará paz en nuestros corazones aún en medio de la tormenta. Jesús, te damos gracias por esos momentos en los cuales Tú calmas las tormentas que vienen a nuestras vidas. Te damos gracias por esos momentos en los cuales nos das paz cuando estamos en medio de una tormenta. Amén. El fin.